Nena, cada vez que pasas por mi barrio El bala te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio Canechan te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio El hayan te desea, nena Cada vez que pasas por mi barrio El haber te desea El que te tenga que hacer pa' cuidarte Porque estoy listo pa' enamorarte Pero es bonita, no sé cómo te llamas Pero mi corazón a ti te llama Mi deseo es tenerte Tratarte como lo mereces Día a día mi amor por ti crece Y no puedo contenerme Nena, cada vez que pasas por mi barrio El bala te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio Canechan te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio El hayan te desea Nena, cada vez que pasas por mi barrio El haber te desea Tiene el cuerpo de Selena Tiene el cuerpo de Selena Mirada de Shakira Todos los manes la admiran Su deseo es casarse con ella Que chica tan bella Que chica tan bella Para mi no hay como ella Quiero que tú seas mi sansella Que chica tan bella Nena, cada vez que pasas por mi barrio El bala te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio Canechan te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio El hayan te desea Nena, cada vez que pasas por mi barrio El haber te desea El que te tenga que sepa cuidarte Porque estoy listo pa' enamorarte Pero es bonita, no sé cómo te llamas Pero mi corazón a ti te llama Mi deseo es tenerte Tratarte como lo mereces Día a día mi amor por ti crece Y no puedo contenerme Nena, cada vez que pasas por mi barrio El bala te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio Canechan te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio El haber te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio Nena, cada vez que pasas por mi barrio El haber te desea Tiene cuerpo de Selena Mirada de Shakira Todos los hermanos la admiran Su deseo es casarse con ella Que chica tan bella Para mi no hay como ella Quiero que tú seas mis danseas Que chica tan bella Nena, cada vez que pasas por mi barrio El bala te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio Canechan te desea, girl Nena, cada vez que pasas por mi barrio El bala te desea Nena, cada vez que pasas por mi barrio El haber te desea